Vení amiga, vení amigo, acaba de finalizar el partido entre San Lorenzo y Boca con polémica sobre el final. Uno a uno fue el resultado final, el resultado de este partido. Merentiel y Vareiro, los autores de los tantos del partido, sobre el final. Le invalidaron un gol a San Lorenzo a través del VAR, un golazo que había hecho el Perrito Barrios. Milimétrica, milimétrica para lo que es el VAR. El Perrito Barrios estaría bien cobrado, pero la verdad que es milimétrica y termina siendo, en cierta forma, para el hincha de San Lorenzo y para el Perrito Barrios que había clavado un gol un poco injusto. Pero la realidad es que termina bien cobrada la sanción a través del VAR en la anulación del evento. Los hinchas se van retirando a poquito del estadio, luego de lo que fue este uno a uno. Hay que ver, creo que matemáticamente no lo tengo bien. Claro, creo que matemáticamente ya a los dos no le daría para clasificar a la siguiente fase. Pero bueno, lo cierto es que el estadio, si querés enfocamos un poquito para allá, mientras empezamos a dialogar con los... Seguramente algunos, entendiendo la calentura y la rapidez con la que se quieren ir, vamos a tratar de administrar lo menos posible. Pero lo cierto es que van dejando el estadio de los hinchas de San Lorenzo. Un partido que en primer tiempo tuvo la iniciativa boca y San Lorenzo se fue quedando. Vení amigo, querés hablar. ¿Hablamos? Vale, vení. ¿Y cómo lo viste? No, no importa, venga, venga. ¿Cómo lo vio en San Lorenzo? Bien, bien, hoy mejor que antes. Mejor que otro día. ¿Qué es lo que mejoró? Y tuvimos más situaciones, pateamos al arco por lo menos. Bronca del final, ¿no? Sí, gritamos luego como loco, pero bueno, ya está. Y encima había sido un golazo. Sí, golazo el perrito, mal. ¿Vos cómo lo viste? ¿Qué? ¿Cómo lo viste? Sí, para atrás. ¿No te gustó? Para mí, nada, nos costó mucho adaptarnos, pero después bien. ¿Y quién no te gustó o quién te gustó hoy? Y nada, son buenos todos. Pero nada, malos días tienen todos. También sí, estuvimos mal. ¿Vos cómo lo viste hoy? Yo creo que nos faltó un poquito de profundidad en el primer tiempo y en el segundo mejoramos mucho. ¿Alguien que te haya gustado hoy para remarcar? La Roca en el primer tiempo estuvo muy bien y hasta la salida fue el mejor para mí. ¿Tienes bronca por el gol anulado? Obvio. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Ahí está. Nos vemos, gracias. Bueno. Siguen. Ahí está. Vamos a chocarnos con Benítez de San Lorenzo. Vamos a ponernos acá a ver si podemos agarrar. Que se van retirando de a poco. Cortito, amigo, vení. ¿Con bronca? Nos robaron. Otra vez. La culpa de los dirigentes. San Lorenzo está vaciado. Vos vení, pagá cuota, vení a la cancha. Y siempre lo mismo, loco. No se puede terminar así. Hay que hacer algo. Gracias, Valle. No tenemos que movilizar. En cuanto a lo futbolístico, ¿viste una mejora del equipo? ¿Cómo lo viste vos? No, San Lorenzo está vaciado siempre. Flojo, pone acá en pie de tres, que no puede jugar. Después lo mete de central, te hacen el primer gol porque el barco avanza a 70 metros con la pelota. No lo cierra nadie en el medio. Entonces, así es difícil también. Si, o sea, que no tenemos nada y lo poco que tenemos, no lo sabemos pelotar, no nos va más. En la cara nos robaron una. En la cara nos robaron una. Una vergüenza, la verdad que una vergüenza. Bueno, ahí está. Te veo todos los días, León Faria, ¿no? Sí, qué grande. ¿Y cómo lo viste? Joder, puta, nos cagaron. Nos cagaron. Milimétrica, ¿no? Milimétrica, pero nos cagaron. ¿Golazo lo viste? No, no, volazo, tremendo. Aguante San Lorenzo. Lo que es el barco, puede decir, y es milimétrica. Ahora es que yo lo vea el más tranquilo en casa, pero aguante San Lorenzo. No lo ganan nunca, tos puto, nunca. Chao, amiguitos. Muchas gracias, muchas gracias, loco. Bueno, se van retirando. A ver si podemos... Cortito, ¿te vas enojada? No, no. ¿Por el final? No, bueno, bien. Está feliz. Cortito, por el final, por la alumnación, ¿te vas enojada? No. Ahí está. Listo, caliente, dice el otro hincha. Cortito, maestro, ¿cómo se va el exario? Caliente, no lo vi, no sé. Estaba lejos de la jugada, no sé si fue exario o no, pero para mí el árbitro vino a la cancha todo el partido. Todo el partido, en todas las jugadas. Todas eran de ellos, las divididas de ellos, las raras eran de ellos, los laterales eran de ellos. Un desastre, así no se puede jugar. Jugaron con 14. ¿En cuanto a lo futbolístico del lado de San Lorenzo, cómo lo viste? En cuanto a lo futbolístico, mal, como siempre. Como en los últimos partidos, que realmente no juegan nada, no tienen un esquema de juego, no tienen un planteo, no saben qué hacer con la pelota cuando la tienen, no tienen idea y jugamos a esto. La verdad me duelen los ojos cuando lo veo. ¿Vos cómo lo viste? ¿Te has enojado por la anulación del gol? Y sí, la verdad estoy enojado porque a mi punto de vista no fue offside y en el gol de Boca, si anulaste nuestro offside, en el gol de Boca lo tuviste que anulado porque a varios le pegó una patada criminal. ¿Cómo iniciar la jugada? Sí, va a dar el pase, cuando la tiene varios da el pase y le pega una patada y lo cruza. Y ahí viene la jugada del gol. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a corrernos que quedamos en el medio de todos. ¿Y cómo lo viste hoy? Y yo creo que en el primer tiempo San Lorenzo, si bien no logró atacar, creo que defensivamente no logró llegar a Boca. Y después del segundo tiempo me gustó mucho cómo se vio San Lorenzo ante el 1 a 0 porque nunca tuvo miedo y salió a buscarlo y metió dos goles. Y el último, te digo, de la popular local nunca vimos el offside y no entendemos qué cobró. Y nos quedamos pensando, digo, ¿qué cobró? No sé, si una falta, pero nunca vimos el offside. No, no, el hombre que la baja de cabeza, arranca, pero es un pelito. Cuando la veas te va a dar mucha bronca, ¿viste? Son esas jugadas de bar. ¿Sabe qué pasa? Que si fuera por un pelito, muchas cosas del fútbol hubiesen sido distintas. Y no se ven así. Y el bar no está para las chiquitas, el bar está para cobrar las grandes. Yo creo que ni los hinchas de Boca, verdaderamente, si hubiese sido gol hubiesen culpado a los defensas y no, y nadie vio el offside. ¿El hinchas en eso sigue bancando a Gallego? A ver, en un contexto muy complicado el equipo mostró huevo. Fue para adelante y metió dos goles y nunca mereció meter el primero porque fue falta contra el perrito. Yo creo que el resultado era 1 a 0, sin ponerle que el segundo estuvo bien anulado, 1 a 0. Pero más allá de eso, yo creo que las sensaciones son buenas porque San Lorenzo jugó bien y hoy los arbitrajes que nos vienen perjudicando, porque nos perjudicaron contra Caracán, contra Racing, contra un montón de equipos, hoy nos volvieron a perjudicar y creo que nos sacaron 3 puntos. ¡La concha de tu mano, Boca! Gracias, amigo. ¿Y? ¿Me escucharon, muchachos? ¿Caliente, tranquilo? No, bien, tranquilo. Juego mejores de equipo, se vio otra cara. Está bien que jugamos con Boca, pero venían también en caída libre. ¿De menor a mayor o lo viste siempre? No, de menor a mayor. Ya en los últimos dos partidos ya cambió muchísimo con los 2-9. Insúa está haciendo lo que puede con lo que tiene, le saca agua a las piedras y no se le puede exigir más. Si no tenemos una dirigencia que nos traiga jugadores para ser competitivos, en torneos internacionales no vamos a poder llegar a mucho. ¡La concha de tu mano, Boca! Después, lo que más me molesta es la hinchada, que no puede dejar pasar estas cosas. Nos viene a robar a nosotros acá la casa. Hacen silencio, la hinchada hace silencio desde hace ya 4, 6 años por lo menos que hace silencio. Recién decía un hincha, todas las chiquitas para Boca. Sí, todas, todas, igual, siempre igual. Pero era sabido, después de la foto que viste en el Maracaná de Beligoy hinchando a Boca, hoy no podías esperar menos, hoy no se podía esperar menos. Es más, preguntá quién está en el bar. El mismo árbitro que nos anuló el gol contra Vélez, el de Vareiro, el mismo árbitro. ¿Es casualidad? No, las casualidades no existen, son causalidades. El tema es que vos tenés que dejar a Boca, no podés jugar el año, el año que viene no podés estar afuera del Libertadores. Lo robaron lejos. Y hoy lo escuchabas a Tony Arregui en Tess Sport diciendo que la final era Boca, Defensa y Justicia. Hoy, a las 5 de la tarde, antes de que empiece el partido, para no te voy a mentir, a las 3 de la tarde llego a casa para bañarme y venir a la cancha, y estaba Tony Arregui diciendo que la final era Boca, Defensa y Justicia. Copa Argentina, ¿eh? Copa Argentina, sí, sí, Copa Argentina. La final era Boca, Defensa y Justicia. Lo dijo a las 3 de la tarde, cuando faltaban 5 horas para jugar este partido. 4 horas. Predispone mala linchación. ¿Y cómo hacés para venir? ¿Cómo hacés para ir ahora a la Copa Argentina? Las suspicazas siempre están. Y sabemos que Boca quedó fuera del Libertadores, y el año que viene no podés estar afuera de la competencia internacional. Así que bueno, nada, era sabido. Muchas gracias. Listo, va. Suerte, gracias. Muchas gracias. Bueno. A ver, el análisis. Es una vergüenza, una vergüenza lo que pasó hoy. Contra Platense, el perrito Barrio no le cobra una falta cerca de la mitad de la cancha. Hoy en el primer gol de Boca había Fouca o de Barrio, ni van a revisar el bar. Y hoy te revisan el segundo gol. Y voy a decir un insulto, que se vayan la concha suadre, la AFA y Chiquitapia. Porque no puede ser. Hoy si ganabas a Alenso, lo dejabas fuera a Boca la Copa del Libertadores. Estaba obligado a una Copa Argentina. Es una vergüenza la AFA, el Chiquitapia. Y nos vuelven a cagar. Tenemos que empezar a romper todo porque no pueden seguir cagando así. Muchas gracias. Está la voz de otro lucha que va dejando tu testimonio. A ver, cortito amigo. ¿Y cómo lo viste hoy? La concha de tu madre, Boca. Son todos chorros. Robó, robó. No fue nada. Volazo encima del perrito Barrio que lo engancha así y le pega. Volazo. ¿Te vas caliente hoy? Y sí, porque perdemos tres puntos que nos servían para poder clasificar a la Copa Libertadores. Responsabilidad de quien? De los jugadores, de la diligencia, del presente. Fue a mí del árbitro, que cobró una mierda. Cobró para el culo, digamos. Muchas gracias. No, a vos. Gracias. Ahí está. Bueno. Vení, Johnny. Cortito, maestro. ¿Cómo se va hoy? ¿Con bronca? Nos robaron. Muchos lo han podido decir porque estoy nervioso, pero la verdad que nos robaron. Pero como un análisis de lo que vio. Y el 4 se puso los huevos y fue al frente. Así que bueno. El perrito muy bien y todos bien. Todos corrieron, todos pusieron. Así que bueno. Nada más. ¿Bronca por la anulación del gol? Sí, sí. No lo vi porque estaba del otro lado. Pero no vi cómo fue la jugada, si quieren. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tranquilo. Ahí está. De a poquito. Están retirando los hinchas. Estamos siempre en el medio de los autos. Ahora vamos a hacer también un poquito de análisis y contar lo que los hinchas sigan diciendo mientras siguen saliendo todavía al estadio. Cortito, maestro. ¿Cómo se va hoy? ¿Con bronca? Con bronca. Con bronca, pero bueno. Hay que seguir. Hay que seguir. ¿Sabés quién estaba en el bar? Baleño estaba en el bar. No nos quiere a nosotros. No nos quiere. Es un hijo de puta. Es la tercera vez que nos caga. La gente decía que le anuló el gol contra él. Pero se lo vi en un video. Recién lo vi en un video. Por un brazo. No sé cualquiera. Trazaron la línea. No sé cómo trazar la línea a ese muchacho. ¿Puedo decir algo? Sí, oye. Al gallego no le tiren más viejo. Hay que sacar a estos hijos de remil puta. ¿Ok? Hay que sacar a la dirigencia. El gallego después traemos uno mejor. Y otra cosa. Boca la tenés adentro para siempre. Ya está. Hijo nuestro. Hijo nuestro. ¿Y qué querés decirle algo? Sí. ¿Cómo lo viste hoy? Lo anulé en un gol. Pero aguante San Lorenzo. El ciclón lo tengo en mi corazón. Ahí está. Muchas gracias. Vení, Cortito. ¿Cómo lo viste vos hoy? ¿Te vas con bronca? ¿Por el final? Sí, bueno. Son circunstancias de partido. Que bueno. El barra a veces te favorece. También nos jugó en contra. Así que bueno. Siempre, como dice mi hijo. Lo llevo en el corazón a San Lorenzo. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Escuchame. El árbitro, ¿por qué no fue a ver la jugada en el gol? Se quedó en el medio esperando que le avisen a ver qué pasaba. Todos siempre van a mirar la jugada y este se quedó paradito. Le dijeron, ¿no fue? ¿Para qué está la tele ahí? Para el pedo nomás. Y la patada que le dieron al barrio en el primer gol. De ellos también. ¿Cómo inicia el primer gol? Claro. Porque ahí, si la jugada sigue para nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Leandro. Tendría que haber parado la jugada ahí. ¿Qué sé yo? Mirá. La dos jugadas. La patada a barrios. La patada a barrios. ¿Por qué no frenaron la jugada ahí? Quisiera saber por qué no frenaron la jugada cuando vino el gol de Boca. En el último minuto que Sanonso se lo da vuelta, ¿por qué no se fueron a fijar? ¿Por qué el árbitro no se fue a fijar al bar? Yo no puedo entender. No puedo entender. No puedo entender. Ahora capaz que me fijo en la tele y por ahí estaba habilitado. Nos cagaron. Parece que nosotros sentimos que nos robó Boca. Nos roba Boca. Decir. Esto es un robo. Va la vaca. Va la vaca. Chiquitapia. Chiquitapia, loco. Te aplaude. Va a sudar la vaca en la boca, chiquitapia. Así es como no puede escogar. A ver, muchachos. Si dejes de romper las pelotas con Sanonso. Va libre el Chiquitapia. Dejes de romper las pelotas. Somos bastante grandes nosotros. A mí me parece una verdad, una vergüenza muy grande. Porque el primero, la patada de barrios. No paró la jugada y iba a cambiar el resultado. Porque es donde dice que... Si es en uno de los goles, es uno de los goles. Claro. Y en el segundo, que era la jugada de San Lorenzo para remontarla, se la anulan. Y ahora si yo voy a mi casa con mi papá y vemos la jugada, y estaba realmente habilita esa jugada, nos recagaron. Es un robo total. La verdad, la AFA ya no sé qué opinar de eso. El VAR tampoco. Muchas gracias. ¿Todo bien? Escuchame, yo entiendo la bronca de la gente que sienta que capaz nos robó Boca. Está bien, Boca fan un montón, por eso podemos llegar a creer eso. Pero la verdad que nos roban por los inadaptados que tenemos como dirigentes del club. Por eso la gente putea en cada momento que le bajan la música contra el dirigente. Porque si vos vas a pedir un poquito de plata, un poquito de plata, un poquito de plata. Es como dice un periodista que ahora se está dedicando a hacer un canal de streaming. Si a vos te dan plata, la AFA le da plata a San Lorenzo, va a recibir, van todos los que están ahora de falsos opositores. Debes favores después. Debes favores. Y no te van a poner un pito, vos pedís un pito no te lo van a poner el pito. Lo que te van a poner el pito es lo en contra. Si Boca pide, che, no, yo voy a perder la final de Libertadores, necesito tener un partido, necesito no perder. No, como se hace un cabrón, no le den bola. Se hace un cabrón, se va a dejarlo. Debe ser de Boca infiltrado. Bueno, entonces si vos pedís plata, no te van a poner nunca los pitos, te van a poner todos los pitos en contra. Eso te aclaro. Ahora sí, vos decime, vos pudiste ver si fue offside o no fue. Yo la vi y terminé siendo offside de bar. Offside de bar, que es un codo. No me rompan los huevos, no me rompan los huevos. Mirá esta línea, mirá, mostrala. Mirá que es esta línea. ¿Se tapa la una con la otra? No, déjate, hijo de bebé. Sí, pero déjale, déjale, déjale. Mirá, mirá, porque la realidad es que te cobran esta línea, vos decís, bueno, hay una diferencia. Pero mirá, ¿dónde está Girotti y dónde está el defensor? ¿Cuál es la diferencia? Te jodés por esto o no? Aparte que puede ser Insuba. Pero a la Insuba lo vamos a pasar por alto porque todo lo que putea Insuba no le demola a todo lo de San Lorenzo. Pero bueno viejo, nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, bueno, cerramos. Lean Farías en YouTube. Lean Farías, muchas gracias. Ahí está. Acá metemos un cierre desde la cancha de San Lorenzo con la bronca de los hinchas. El primer gol, el gol que hace Boca, mejor dicho, arranca con una falta, una infracción de Paul Fernández sobre el perrito barrio. Después la jugada sigue, termina en gol. No lo van a ver al VAR. Mucha bronca en los jugadores de San Lorenzo. Y después la polémica sobre el final. Es muy finita pero es upside de VAR, lamentablemente. Y por eso la bronca del hincha es un codo. Yo llegué a verla por el celular. Es un codo. Se entiende la bronca porque uno dice tanto esfuerzo que hace y que hizo San Lorenzo para dar vuelta al partido. Y por una jugada muy finita se termina perdiendo dos puntos. Gente, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su me gusta. Nos vemos en la próxima. Como siempre, muchas gracias. Chau.